Hola, buenos días. Esta es la clase 10 de Inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación. En esta clase vamos a trabajar con las tareas que les asignaron en la clase del martes 26. Una de las tareas era la ejercitación 3, esta primera parte de la tarea era en las páginas 17 y 18. En este video yo no voy a explicar la tarea, simplemente les voy a comentar cuáles eran las consignas y después miran las diapositivas siguientes y ahí tienen las respuestas. Entonces tenemos como una primera tarea varias frases que están pre-modificadas y algunas post-modificadas. Pero la post-modificación de los cuatro casos de post-modificación que vimos, que al sustantivo núcleo le siga una preposición, o puede ser que al sustantivo núcleo le siga una palabra con ed, o un participio irregular, que sería ad oído, la terminación ad oído o ad a ida. Una palabra con ing que le siga ese sustantivo núcleo, que sería que hace algo. O un pronombre relativo y muchas veces seguido de un verbo, que puede ser que hace tal cosa, de todas esas posibilidades de post-modificación que están detalladas en la clase del jueves de la semana pasada, en este ejercicio solo van a encontrar la post-modificación por preposición. Entonces ustedes tienen que marcar los núcleos, ver si es un solo bloque o más de uno, o sea, si es una frase que está solamente pre-modificada, si ese sustantivo está pre-modificado o está pre- y post-modificado, y dar la traducción. Entonces en la siguiente diapositiva van a encontrar cada uno de estos casos, cómo están marcados, y las traducciones. Y lo mismo con los que siguen. Entonces ahí los van a poder constatar. Luego, este primer ejercicio tiene varias frases. Y lo mismo pasa con las siguientes frases. Tienen acá las traducciones y la separación en bloques. Hay otro ejercicio que también son frases pre- y post-modificadas, de los cuales hay un ejemplo que está en rojo, porque este ejemplo ya está en las oraciones anteriores. Así que en la próxima diapositiva que tienen las respuestas, ese ejemplo no figura. Y después tienen otro ejercicio, que estos están formados por oraciones. Entonces acá fíjense que, por ejemplo, en la primera oración, hay un verbo principal, por ejemplo, que es el verbo is, que quiere decir es o está. En la segunda también is. En la tercera tiene el verbo has, que quiere decir tiene. En la cuarta también está is. Y después son otros casos, son los otros casos de post-modificación. Con el pronombre relativo más el verbo, o con el caso de ing. Sí, bueno, acá tienen las oraciones divididas en bloques, cómo deberían estar divididas en bloques, y cuál sería la traducción de cada una. En la cinco, seis y siete y ocho pasa lo mismo, y en la primera tenemos como frase verbal principal is, también que es es o está. En la sexta tenemos has, que dijimos que es tener, tiene, en presente. En la séptima tiene is concerned, que sería se ocupa. En la octava, will address, está en futuro, y sería abordará. Y luego tienen las traducciones de cada una. Y por último tienen este ejercicio, Estas dos correspondían a las páginas 25 y 26, creo, de las guías. Y acá tienen también una frase más grande, y también estarían para dividirlas en bloques, y analizar los distintos casos de pre- y post-modificación. Entonces, en la segunda parte, tenemos estas frases analizadas, y sus traducciones. Por último, de los textos, vamos a trabajar con unos textos que hablan de las palabras de contenido, y las palabras que son funcionales, o sea, que no están cargadas de contenido, pero que tienen una función en la oración, y que también es importante conocer cuál es la función que cumplen. Las palabras funcionales, dentro de una oración o de un texto, no me van a dar muchos datos sobre la comprensión o el tema del texto, pero sí me van a ayudar a combinar las frases y encontrarles sentido. Y las palabras que son de contenido, esas palabras, que son los sustantivos, y también los verbos, en algunos casos los adjetivos, van a dar mayor información sobre ese tema. Entonces, con respecto a este concepto, hay un ejercicio que es de la segunda parte de los textos, sería un texto que aparece así, y acá vemos entonces, entre estas palabras funcionales, tenemos las preposiciones, los nexos, por ejemplo, and, or, los pronombres relativos, que si nosotros comprendemos nada más que estas palabras de un texto, no vamos a saber de qué se trata. En cambio, las otras palabras, los sustantivos, los verbos, y si nosotros comprendemos nada más que esto, vamos aunque sea a tener una idea general. Ahora, la combinación de estas dos, quedaría un texto como este. En este texto, vemos, los que están en rojo, tienen una función, por ejemplo, comunicar un propósito, o referirse a algo, o sumar o agregar información, y la idea con este texto es que respondan estas preguntas. ¿A qué hace referencia la sustentabilidad? ¿Y cuál es su objetivo? Leyendo ese texto. ¿Qué es la sustentabilidad humana? ¿Y qué involucra? ¿Y con qué fin? ¿Y qué factores contribuyen con la sustentabilidad humana? Entonces, vuelven a este texto para responder esas preguntas. ¿Sí? Una vez que ustedes la responden, comprueban en las diapositivas que siguen, o en las páginas que siguen, si su respuesta coincide con la expresada acá. Entonces, tenemos que la sustentabilidad, generalmente se refiere a, pueden completar, tienen como objetivo ayudar a preservar, acá les damos una ayuda, la sustentabilidad humana es, que involucra, implementados para preservar y mejorar, contribuyen a, y tendrían que completar con este texto, que vimos anteriormente, las ideas. ¿Sí? Que acá están expresadas. Bien, entonces, para analizar eso, acá les brindamos, cómo estaría, o sea, lo que está en verde, es lo que ya está expresado, y ustedes los que tienen que traducir, sería lo que está en negro, para responder estas preguntas. Muchas gracias, nos vemos, la clase que viene, corregiremos estas traducciones. que no está en survey, La clase aceasta que vienen de Moncat, sí, es otra siquiera, o sea, o sea, o sea, o sea,